¿Cuántos de ustedes van a estar disponibles para comprometerse a la carbono-neutralidad? Es como se ejecuta el día a día. Es como se encarga a la gente en tu empresa. Si no trabajamos en conjunto, no aprendemos y no podemos enseñar. Los esperamos en México Mágico en abril 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!